¿Cómo están? Estamos con el móvil de los primeros en la zona del Cadillal. Para que ustedes tengan una idea, en la ruta 312, que es Camino Alticucho, a unos 200 metros aproximadamente de la rotonda que da acceso a la parte más turística que tiene justamente esta villa, el Cadillal. Aquí, en la zona norte del casco urbano, si quieren llamarlo con ese término, por supuesto, es en donde se van a desarrollar las perforaciones para determinar, bueno, primero que nada, cuál es el problema, dónde está la falla, el desperfecto, que ha generado, bueno, esta situación que desde el mes de diciembre se viene hablando y viene poniéndose en el tapete toda esta situación del Cadillal. La empresa que ha sido contratada, Zabavisa, es una empresa de Buenos Aires. Claudio Vega es el encargado. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde ayer han comenzado a instalarse ya aquí en la zona. Sí, desde ayer empezaron a instalarnos para ver el tema de las perforaciones que vamos a hacer acá, de Diamantina. Así que estamos acomodándonos recién por los camiones, los carretones. Todavía están trayendo maquinaria. Todavía están trayendo maquinaria, como ven. Trajimos el grupo electrógeno, una máquina, la perforadora, la retropala, y bueno, y algunas cosas que van trayendo de a poco. Hoy creería que llega el tema del container, donde va a llegar el cemento, donde van a inyectar para las grietas que tienen, digamos, acá. Claudio, ¿cuándo van a comenzar con las perforaciones? ¿Ya tienen unas fechas? Y todavía por el momento no las tenemos, por el tema de que están cayendo las cosas. Así que seguramente la semana que viene ya va a haber más movimiento. Vamos a necesitar gente de acá, del Cadillal. Eso te iba a preguntar, y esto es bueno para la gente del Cadillal o de la zona, ¿están necesitando mano de obra? Sí, estamos necesitando mano de obra. Hasta el momento no sé el cupo de las personas, así que más o menos, yo lo que necesitaría de la gente de acá del Cadillal, que manden el currículo y si pueden conseguir el antecedente penales. Antecedentes personales, penales. Si es mejor, nacional. Antecedentes nacionales. ¿En qué horario pueden acercarse? Y nosotros estamos todo el día y toda la noche. Te buscan a vos, Claudio Vega. Claudio Vega, si no va a estar mi otro compañero, Bravo, así que él va a estar en el turno noche, acá como sereno para ver el tema de cuidar las cosas y todo. Y demás, claro. Gracias Claudio, te agradezco por recibirnos. Bueno, les reitero, entrando al Cadillal por la ruta de acceso, llegan a la rotonda, dan un giro hacia el norte, es decir, por la ruta 312 que da camino hacia el Ticucho, como lo conocen aquí, y a unos 200 metros se van a encontrar con la primera presa. Hay dos presas en esta zona. La primera presa es en donde van a hacer la perforación y en donde está Claudio justamente, hablaba con nosotros, con él recientemente, y es en donde aquellas personas, obviamente tienen que tener una cierta experiencia, ¿no? En este tipo de obras, pues, pueden dejar su currículum en todo horario, en todo horario, en hora de la mañana, al mediodía, a la tarde, siempre va a haber alguien aquí, y bueno, podrán al menos durante estos días o durante lo que dure la obra de perforación, bueno, podrán conseguir un trabajo. Pero bueno, la semana que viene habrá mayores detalles de cuándo va a comenzar esta perforación en esta zona del Cadillal. Bueno, las imágenes que ustedes han estado viendo del dron, bueno, son provistas por José Lo Gallardo en el vuelo del mismo. Muchas gracias. Volvemos a ustedes.